La web deportiva del sur de Perú Estamos con Yucra Santos, capitán del FC Barcelona Que acaba de ya asegurar su pase para la final Que estará enfrentando ante el Estrellas ¿No? Estrellas son también ¿Y cómo te sientes amigo? ¿Feliz? Porque tu equipo va a pasar a una final Sí, feliz todavía Pero muy contento porque todavía no me ha faltado el campeonato Tenemos un partido pendiente Dime, ¿cómo has visto al equipo en todo lo que se respecta a la Copa Perú? ¿Cómo se ha ido desenvolviendo? El equipo viene surgiendo poco a poco Y poco a poco vamos dando un paso mismo Cada vez estamos apocando más al equipo para llegar a la Copa Perú Y en este club del FC Barcelona Se han presentado y incluyen a bastantes jugadores sub-18 ¿Cómo ves esta cosecha de estos jugadores? Se les está dando oportunidad Porque tenemos un equipo de segunda división Y se les está traiendo poco a poco a los menores Y se les está dando oportunidad, ¿no? Está a menor edad Pero se va desarrollando poco a poco Y tengo oportunidad de ingresar otros equipos Y acá, por ejemplo, han estado jugando cuatro sub-18 En el mismo tiempo, en el mismo campo Sí, sí, la mayoría sí juegan los cuatro porque, como les digo, no se les da oportunidades Para que vayan a la Copa Perú Y ya creo que los muchachos tienen un poco más de experiencia Agarran un poco más de talento Y para que se les salga más nuestro desempeño Entonces, tal vez una invitación a toda la población Tanto la niñez y la juventud De Alto Seba Alegre Para que venga a unirse a este club y a los otros clubes Y practiquen el deporte Sí, sí, se les invito a todos los niños, a todos los jóvenes Que tengan de 20 años para el club de segunda división de Barcelona Que acá entrenan en la cancha rusia a partir de las 2 de la tarde A las 5 de la tarde ¿Algún mensaje de agradecimiento a la familia, a los amigos? Yo les agradezco a todos los amigos que vienen a apoyar al club Y a otros clubes, ¿no? Por estar al campeonato de nosotros Y no criticando, no diciendo que es lo que nos falta y todo Oye, la madrina, la madrina falta, es la madrina ¿Para qué? La madrina, la madrina, la madrina La madrina, la madrina, la madrina